Muy buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches a todos y todas. Tengo que hacer un trabajo de endulzamiento con un pedido especial. Y te voy a tirar las cartas, Vanessa, para saber si realmente este hombre está dispuesto a hacer cambios. Aunque déjame decirte que siento que la familia es más fuerte. Una vez te dije que hombres hay un montón en la calle, un montón. No quiero que tú sufras, no necesitas sufrir. Eres una herramienta de cambio en tu vida y estás en un proceso de cambio y de productividad personal que no necesitas a nadie. A nadie que te cambie el estado de ánimo ni tu energía. Lo que diga mi mano izquierda, eso será. Lo que diga mi mano izquierda, eso será. Quiero saber si podremos cambiar a esa persona antes de que llegue donde tú sabes debe llegar. Llega anteriores cartas, te dije que si llegaba, que si iba, que si iba a ser muy atrevido para viajar, para hacer ese cruce. Pero vamos a ver, con el trabajo de endulzamiento, vamos a poder cambiar y que nos dicen las cartas en relación a él. Recuerda que es muy joven, recuerda que es muy joven, vulnerable y manipulable. Pero también tiene su genio, también tiene su genio, déjame decirte que el niño también tiene su genio. Vamos a leer esta primera pregunta que te regalo con mucho cariño. Tú sabes que yo te tengo mucho cariño. Que tengo cariño a muchos y muchas de ustedes que me escriben a pesar de que a veces contesto, a veces no estoy contestando porque no me siento con ganas de contestar. Y quiero que me entiendan, no me siento con ganas de contestar. Pero la función debe continuar, que para que la función continúe, tiene que haber un actor en el escenario. Y aquí estoy, para actuar con ustedes, por ustedes en el escenario. Manos a la obra. Y aquí buscamos la respuesta. Ahí sale una mujer en el medio de él. Una mujer que precisamente no es familia directa de él, no es madre, mejor dicho. ¿Qué dice la carta? Mira cariño, entre él y tú, entre él y tú hay una mujer que precisamente no es su madre. No es su madre. Ha habido inversión de dinero, ha habido traición en dos oportunidades, y ha habido un problema grande que has logrado solucionar con distancia, con distancia. Madre mía, no puse bien la cámara. Aquí estás tú, aquí hay un dinero que se tuvo que invertir mucho en esa persona. Aquí hay carta de traición, carta de traición, y una traición grande que has podido lograr. Estamos en el mes de octubre, y tú estás florecida. Pero aparece una mujer, y aquí hay una mujer que no precisamente eres tú. Entre tú y él hay una mujer. La respuesta es sí al trabajo que vamos a hacer. Me sale hijo, me sale hijo con una mujer que no eres tú. Y aquí aparece él, y aquí apareces tú. Aparece un mes de mayo, aparece un mes de marzo, un número tres, un número mayo, un número tres, y un número de mayo, y un mes de octubre. entonces algo significa esas fechas también aparece el mes 4 aparece el mes 7 a ver 7 y aquí está aquí dice que sí que sí vamos a lograr un cambio pero te advierto desde ya querida Vanessa que aquí hay una mujer y aquí también indica que hay una mujer y hay hijo de por medio hay hijo de por medio hijo, hijo, hijo hijo sí se va a lograr cambiar pero hay una mujer que precisamente no es su madre estoy leyendo supongo un pasado y un futuro este chico ya tiene relaciones con una mujer que a mi parecer parece que tuviese un hijo pero también marca hijo 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 entre tú y él mujer y marca carta de hijo él viene él viene a ti él viene a ti con dos cartas de hijo con dos cartas de hijo ok mucho cuidado con eso que el hombre viene con cartas de historias con mujeres anteriores escondemos la letra K para que podamos barajar y no nos coincida a la hora de tirar las cartas las mismas K o en el mismo sitio escondemos una escondemos una y por aquí escondemos la otra y empezamos la barajas vale su familia será un impedimento para ti su familia estará en contra tuya su familia estará en contra tuya vamos a tirar las cartas a ver que dice en cuanto a la pregunta si su familia va a estar en contra tuya vamos a ver si sale esa palabra que no quisiéramos pero igual las cartas nos dirán lo que diga mi mano izquierda eso será lo que diga mi mano izquierda eso será su familia estará en tu contra actuará en tu contra su familia su familia actuará en tu contra 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 Y vamos a ver qué dice aquí 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 sacamos todo esto aquí sacamos todo esto esto se queda sacamos 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 todo esto y aquí sacamos 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 sacamos, sacamos, sacamos y esto queda volvemos a hacer la tirada si su familia actuará en tu contra 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 aquí sale el solo aquí sales tú aquí sale dinero Aquí sale él o tú y aquí sale hijos. Hay posibilidades de que te quedes embarazada con él. Mira. Las cartas dicen que sí, su familia estará en tu contra. Su familia estará en tu contra, pero él está a tu lado. Su familia estará en tu contra, pero él está a tu lado. Su familia estará en tu contra, pero él está a tu lado. Aquí te marca hijo de él, hijo de él. Así que Vanessa, escúchame lo que te digo. Él estará a tu lado un tiempo. Marca un número tres, pero también, no sé si es tres meses o tres años, pero te hará un hijo. Así que mira, y aquí también te marca tú y él. Y aquí marca hijo y aquí marca hijo. Así que por los dos lados te marca hijo, pero ojo a lo que te digo. Que su familia estará en contra tuya. Un beso grande y gracias por confiar en mí. Este es el tarot para ti, Vanessa.